Los evangélicos dicen gloria a Dios Adoramos a un Dios que vive, no lo vemos pero sentimos su presencia en este lugar Aleluya Señor a los amigos Que el Señor que van a bendecir todos los amigos que van en medio nuestro A ver Dios que van a bendecir a los siervos de Dios Al Pastor Andrés Maltio semano Pastor Ya que se placa en el cojón animar a través de la Palabra de Dios A veces pachak uskanao pero haré ots vi cuando katan corregir Porque haré ots graag Dios Amén Si atumagabachtak katan corregir A veces ya que van a perder porque me cagachtak Que vamos a lograr Dios Cuando Jesús Estaba por morirse Shui Padre Perdónalos porque no saben lo que hacen Pero ahora nosotros sabemos lo que estamos haciendo en este lugar Somos consciente en lo que estamos haciendo Estamos adorando a un Dios que vive y permanece para siempre Te adoro Te adoro Mi amado precioso Yo me acuerdo cuando el director El Señor Amén Ahora te digo algo Kukachaveka wilkanokregrupu Kukachaveka wilkanokregrupu Kukachaveka wilkanokregrupu Kukachaveka wilkanokregrupu Kukachaveka wilkanokregrupu Si soportas tus luchas Si soportas tus aflicciones Viene grandes bendiciones Y hoy vemos las bendiciones Que Dios hace hermano Te amo Te amo Como podré Pagarte Señor Como Podré Pagarte Si tú me has dado La vida que yo Jamás Habría encontrado Porque no te pones de pie Adoremos a Dios En esta preciosa hora Usa tus manos Usa tu voz Oh Oh ¡Suscríbete al canal! Oh Señor, Tú me has dado un nuevo corazón ¡Dos! Vida, me diste una nueva vida también Llenaste, llenaste mi vida de gozo y de paz ¡Oiga! Pero ahora yo te canto Te alabo con mi corazón ¡Cantemos vos! ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? ¡Diga! Si Tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado ¡Una vez más, dos! ¿Cómo podré? ¿Cómo podré pagarte? Si Tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡No podemos! ¡Oiga lo que dice la Biblia! La Biblia, la Biblia nos dice que Tú eres Él ¡Oiga! Te miro y mi corazón te siente también Te miro y mi corazón te siente también ¡Oiga! Me diste una nueva vida Llenaste un vacío y ¡Dos, dos, dos, dos! ¿Cómo podré? ¿Cómo podré pagarte? ¡Cántalo, cántalo! Si Tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado ¡Lleganza y dos! ¿Cómo podré? ¿Cómo podré pagarte? ¡Eso es! ¡Joya Baja, que se oiga! ¡Joya Baja, que adora a Dios! ¡Joya Baja, que adora a Dios! Jamás Una vez más pero fuerte Unamos nuestras voces Que se oiga en otro lugar Que aquí hay adoración al Dios grande Como podré Eso es Como podré Si tú me has dado la vida Jamás A ver cantemos todos una vez más ¿Cómo podré Pagarte Señor? ¿Cómo Podré Pagarte? Si tú me has dado La vida que yo Jamás Habría encontrado Moriste en mi mente que la cruz por mi Jesús Él pagó tus pecados mi amigo Él te ha rescatado en esta cruz cerca del mar Música 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 Amén